La injusticia por la calle hace que me raye Me hace pensar que busco la paz en balde Que no soy nadie y a la vez soy alguien Otro amanecer en este mundo de cobardes Minutos, segundos, mañanas y tardes Basta con mirar afuera para ver este desorden No sé dónde queda que no meta mano el hombre Sangre por doquier o cualquier sobre Más de medio mundo es pobre y no sabe por qué La vida es un regalo para los que vivimos bien Da igual tu raza o el color de tu piel Lo que importa es tu cabeza, lo que piensas, lo que crees No tengo fe, no creo en Dios Mi religión es el hip hop, esta canción es mi sermón Mi voz la revelación Mi única cruz soy yo La luz que me guía es la ilusión Mi Biblia no está escrita bien implícita en mi flow Este en sí predica solo paz y amor Deseo lo mejor para los que lo perdieron todo Me jodí y lloro cuando pienso que estoy solo Que estás en el cielo, que mi amor no te llegó Pero es peor la sensación de no ser yo la razón Que te alentó la ilusión La muerte te llevó cuando quisiste No guardo rencor, pero dolor tendré siempre La vida es complicada, tienes que sacar los dientes No vale de nada jugar bien si luego pierdes No vale luchar para rendirte después Tienes que erguirte para caerte otra vez Divertirte cada vez que puedes Vencer al estrés Pensar que cada mes es un mes menos y un mes más Y que jamás volver atrás será posible La angustia me persigue, me disgusta no ser libre Me asusta que el mundo sea tan cruel Guerra por el fuel, todo por el interés Jefes se enriquecen con la muerte de su gente Delincuentes en la cárcel, salen reincidentes y no mola Agentes ganan verdes por hacer la vista gorda En vez de detenerles dejan que vendan su droga Ya hay personas que no tienen pa' comer Mientras jeques en sus yates disfrutan de su arenpa Que aún gana por combate lo que nunca ganaré Cristiano gana durmiendo más que tú en un mes Y aquí nos ves No hacemos nada para parar al PP La sacada acabaremos, ya veréis Espero que no Dicen que he tirado mi voto pa' votar a Eco Pero a mí me la suda, voto en lo que creo No más tengo de votar, ya tampoco soy astemio Tengo miedo al más allá, acabaría en el infierno